El respeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. El Estado Plurinacional de Bolivia exige el cese de los ataques en la Franja de Gaza que ha provocado hasta ahora miles de víctimas civiles y el desplazamiento forzado de palestinos así como el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.